Eran cien ovejas Pero en una tarde, al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste yo Las noventa y nueve, me duele el aprisco Y por las montañas, a buscarla fue La encontró llorando, temblando de frío Fungió sus heridas, ungió sus heridas Y al red y volvió Esta misma historia, vuelve a repetirse Todavía lloverá Guerra bondazual Pagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin superlo Las noventa y nueve, me duele el aprisco Y por las montañas, a buscarla fue La encontró llorando, temblando de frío Fungió sus heridas, ungió sus heridas Y al red y volvió Y al red y volvió La encontró llorando, temblando de frío Y al red y volvió El reino Ahora vivo, trabajando en esta vida Porque el Señor así lo ordenó El Señor Veo ser vientos, también quiero las dudas Tengo esperanza, que también las comeré Trabajaré Con seguridad en mi alma Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar Que al terminar Mi carrera en Everest Gracias Gracias te damos Señor Por darnos este trabajo tan bendito Vamos saliendo Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a las tierras prometidas Donde en mi vida Donde morir en la vida Donde morir en la vida Donde morir en la vida También las contempló Trabajaré Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Y al terminar Mi carrera en Everest Trabajaré, trabajaré, con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Si mi padre, ayúdanos a trabajar, solamente tú, te amamos. Si vinieras a él, pecador sin auxilio, él será tu sostén. Y tu ayuda eficaz, si te unes a él, y con gozo no esperas. Una vida eterna, mi corona tendrás. Ven pronto a él, el bien te espera. No tardes más, Jesucristo ya viene. Deja ya de pieca, y ven pronto a Jesús. Música En el mundo palaz, todo es pasajero, todo es vanidad. Y muy pronto se va, pero en Cristo Jesús. Deja ya de pieca, y ven pronto a Jesús. Música Ven pronto a él, el bien te espera. Deja ya de pieca, y ven pronto a Jesús. Deja ya de peca, y ven pronto a Jesús. Deja ya de peca, y ven pronto a Jesús. Música 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 Andaba en el mundo perdido. Música Hundido en la maldad, solo la mano de Cristo, que me pudo rescatar. Música Oh maestro, dame poder para vencer al enemigo que me persigue. Música 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 La noche ya se aproxima. Música Enemigos rugirán, pero la luz de mi Cristo, nunca ha de fallar. Música Oh maestro, dame poder para vencer al enemigo que me persigue. Música 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 Cristo, Cristo Oye tú, mi amor Salvador, tu gracia dame Oye mi amor Cristo, Cristo Oye tú, mi amor Salvador, tu gracia dame Oye mi amor Si mi madre No te olvides de mí, Señor Dios A la voz de un hombre No te olvides de mí, Señor Dios No te olvides de mí, Señor Dios No te olvides de mí, Señor Dios La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar Apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Y sabes que a Jesús Cuéntale, darás ¿Cuál camino vas? Si, que hay solamente dos caminos O quieres seguir a Cristo O perder tu vida en tus vicios Son dos caminos Son dos caminos Los que van hacia la eternidad El más angustia El más angustia es el de Dios Y el ancho es desatar Por el angustia y aflicción Pruebas y tentación El que venciera y reinará Con Cristo en tu amor Con Cristo en la mansión Con Cristo en la mansión ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Y sabes que a Jesús Tú cuéntale, darás ¿Cuál camino vas? ¿Cuál camino vas? No, no, no No hay así No hay así Niña No hay así Ser 1976 Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Busca por la mañana, búscalo en el jardín Búscalo por la noche, Él te lo dará Busca por la mañana, búscalo en el jardín Búscalo por la noche, Él te lo dará Gloria sea a Él 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 Búscalo por la mañana, búscalo en el jardín Búscalo por la noche, Él te lo dará Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Busca por la mañana, búscalo al mediodía Búscalo por la noche, él te lo dará Busca por la mañana, búscalo al mediodía Búscalo por la noche, él te lo dará Busca por la noche, él te lo dará Busca por la noche, él te lo dará Jesús purifica mi alma, llena de paz mi corazón Porque sin santidad, nadie te verá Señor Porque sin santidad, nadie te verá Señor Porque el reino de los cielos, nadie y mundo creerá Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Hay que estar lleno de amor Y viviendo en santidad Ten piedad de mi odio Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Si mi padre, límpiame Revísteme de tu presencia Revísteme de santidad Llena de paz mi corazón Revísteme de santidad Sin la cual no te veré Señor Revísteme de santidad Sin la cual no te veré Señor Porque el reino de los cielos Nadie y mundo creerá Nadie y mundo creerá Nadie y mundo creerá Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de amor Hay que estar lleno de paz Y en la verdad Cuando creerá Que estar lleno de amor Hay que estar lleno de amor Y en la verdad ¡Gracias! Esperamos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la estaba escribiendo La dictaba nuestro corazón Las tristezas, todos los problemas En tus manos las puse, Señor Hoy pensamos gozar de esta fiesta Donde tú eres, invitado de honor Quiero, Señor, bendición de lo alto Dame, Señor, de tu Espíritu Santo Y aquí pienso olvidarme de todo Lo que estorba en lo espiritual Dedicarle este tiempo a mi alma Que se goce en lo espiritual Las tristezas, todos los problemas En tus manos las puse, Señor Hoy pensamos gozar de esta fiesta Donde tú eres, invitado de honor Quiero, Señor, de tu Espíritu Santo Y aquí pienso olvidarme de todo Y aquí pienso olvidarme de todo Lo que estorba en lo espiritual Dedicarle este tiempo a mi alma Que se goce en lo espiritual Y aquí pienso olvidarme de todo Fue, Señor, de tu Espíritu Santo Música Voy a cantarle a él un canto de gratitud Porque ya me compró con su sangre en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Música Aunque débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Señor de amor Señor de amor